Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este su espacio de Conéctate con las Américas. Después de solucionar unos percances técnicos que tuvimos previos a la reunión, finalmente logramos dar inicio oficial a nuestro espacio académico. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Tatiana Álvarez Vera, que es especialista en medicina interna, tiene un mágister en epidemiología y aparte de eso es estudiante de doctorado en ciencias de la salud de la Universidad de Caldas. Actualmente vinculada a nuestra institución universitaria Visión de las Américas como docente de pregrado. También es docente en el posgrado de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctora Tatiana, para nosotros es un gusto poder contar con su ponencia el día de hoy, denominada como ¿Qué hay de nuevo en Insulinoterapia y Diabetes Melitus? Guías ADA 2020 e Intensificación de Insulinoterapia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias Juan Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes para todos, gracias por su asistencia, por su paciencia, porque tuvimos una dificultad no superada a pesar de que cambié computador, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. Primera diapositiva, Juan Alejandro, por favor. Entonces, la agenda que les quiero presentar para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar primero de los algoritmos de terapia que se presentan en las guías de la Asociación Americana del 2020, que ustedes saben que se publican anualmente. Siguiente. La intensificación en la terapia con insulina y vamos a hablar de un concepto muy importante que es la inercia terapéutica, el por qué ocurre esto. Siguiente. Y finalmente vamos a hablar de los esquemas de insulinoterapia conocidos por todos con unas ciertas particularidades que nos dan como recomendación las guías para este año. Continúa. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer siempre que nos enfrentamos a un paciente en el contexto de una diabetes mellitus es definir las metas. Y cuando hablamos de definir las metas nos tenemos que referir a hemoglobina glicosilada, glicemia pre y pos, la que sigue. Y esto es un algoritmo o es una imagen que para muchos es muy conocida ya porque nos plantea cuáles son todos los factores que debemos tener en cuenta cuando definimos que un paciente debe tener una meta de hemoglobina glicosilada u otra. Ustedes ven que yo se los he categorizado por el número de estrellas y esto está en directa relación con la importancia que cada uno tiene. Siendo así como el primero, que es los riesgos asociados a hipoglicemia o a eventos adversos medicamentosos, definitivamente es el punto más importante a tener en cuenta. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente con diabetes mellitus, la siguiente pregunta a hacerse es ¿cuál es el riesgo de hipoglicemia de este paciente? Y eso es lo que me va a definir la intensidad con la que yo debo llevar a metas de hemoglobina glicosilada y de glicemia a este paciente y por tanto, qué intensidad de tratamiento voy a plantear. Otros factores que también son muy importantes son la expectativa de vida, porque ustedes saben que podemos tener pacientes que pueden tener 50 años de diabetes y tener 60 o 70 años, por ejemplo, si es un diabético que es un diabético tipo 1 y si es un diabético muy joven. No es lo mismo la edad de la enfermedad versus la edad del paciente. Y ustedes eso deben tenerlo presente porque la edad de la enfermedad está relacionada directamente con el daño vascular. A mayor edad de enfermedad, mayor daño vascular. Es por eso que hablamos de que un paciente que tenga más de 10 años de ser diabético, probablemente ya debe tener daño en órgano blanco y esto esté más relacionado con el riesgo de complicaciones vasculares de este paciente. Independiente de que ese paciente tenga 50, 60 o 90 años. Las comorbilidades importantes también deben ser tenidas en cuenta, sobre todo las comorbilidades de origen cardiovascular. No tanto las comorbilidades no relacionadas con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Y miren que las redes de apoyo y las preferencias del paciente también se deben tener en cuenta, pero no son un factor determinante. Seguidamente. Esta es una tabla que para todos también es conocida, que se relaciona con cuál es el promedio de valor de glicemia cuando nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada. Y esto es muy útil en la consulta porque muchas veces el paciente nos llega con el reporte de una hemoglobina glicosilada de hace uno o dos meses. O por el contrario, nos llega con una hemoglobina glicosilada reciente, pero sin datos de glucometrías. El tener uno de los dos datos nos permite hacer una correlación. Tengan presente que más o menos por cada 1% de hemoglobina glicosilada por encima de 5, 25 miligramos por decilitro significa ese 1%. Es decir, que si yo tengo una hemoglobina glicosilada de 10, más o menos yo puedo tener en mi mente que el promedio de glicemia ha sido alrededor de 240-250. Entonces, un 1% representa más o menos 25 miligramos por decilitro de glucosa. Esto contado a partir de 100 de glucosa y de 5 de hemoglobina glicosilada. Siguiente. Por eso, cuando ya tenemos en consideración eso que hemos mencionado, podemos establecer cuáles son los objetivos glucométricos de acuerdo a la meta de hemoglobina glicosilada. Entonces, ya definí qué riesgo tiene mi paciente y procedo a definir cuál va a ser la meta de hemoglobina glicosilada. Para llegar a esa meta de hemoglobina glicosilada, yo debo cumplir con unas metas tanto de glicemia en ayunas como de glucosa pre-comidas y de glucemia 2 horas pos-comida, que ustedes la observan en la tabla. La meta más usual que tenemos, que es menos de 7%, nos obliga a tener una glicemia en ayunas menor a 130 idealmente y una glucosa 2 horas pos-comida, ojalá entre 140 y 160, no mayor a 160. Si nosotros garantizamos esos datos, tendríamos la certeza de que pudiéramos llegar a la hemoglobina glicosilada alrededor de 7. Veo por acá, por el chat, que me dicen que hay problemas con las diapositivas. ¿Quieren que esperemos? Continúo. Doctora, pues en este momento son unos casos en particular. Estamos intentando confirmar en este momento si alguien más está presentando dificultades, pero la mayoría de las personas no están presentando dificultades. Listo. Ok. Si de pronto alguien nos puede confirmar si está presentando dificultades, todos nos dicen por el chat interno que se ven normal. Perfecto. Especlicamos a quienes estén presentando dificultades, simplemente egresen de la aplicación y nuevamente vuelvan a ingresar. Muchas veces es un error de conexión, pero debido al aplicativo que usted puede estar utilizando. Y al conectarse y desconectarse, nuevamente se corrige. Listo. Siguiente, Juan Alejandro. Continúo. Entonces, primera conclusión. La meta de hemoglobina glicosilada, de glicemia en ayunas y de glicemia post, es dinámica y es individual. Es individual porque depende de las características particulares del paciente, lo que decíamos, su riesgo de hipoglucemia, su expectativa de vida, su edad, la edad de su enfermedad y es dinámica porque puede cambiar. Les pongo el ejemplo más clásico y es un paciente que hoy puede ser considerado como un objetivo de hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7. Si mañana le hacen un diagnóstico de un cáncer en estadio avanzado, probablemente la meta de hemoglobina glicosilada para ese paciente cambie dramáticamente y tengamos que definir una meta mucho más flexible. Siguiente. Ya entrándonos dentro del manejo farmacológico, entonces vamos a hablar de unas características o de unos preceptos generales. Siguiente, por favor. Lo primero es que la intensidad de la terapia va acorde a las metas definidas. Se basa en características particulares, como habíamos dicho, edad, comorbilidades, riesgo cardiovascular y este es un concepto que empieza a tener muchísima importancia porque desde hace unos 2, 3 años que se tiene más información acerca de los ensayos clínicos sobre riesgo cardiovascular, tenemos con mayor certeza que los pacientes con riesgo cardiovascular alto, bueno, lo primero es que ustedes saben que todos los diabéticos se consideran dentro de un riesgo cardiovascular alto, pero no todos son muy alto. Todos son riesgo cardiovascular alto y hay unas características que los clasifican como riesgo cardiovascular muy alto o extremo y eso o esa clasificación nos va a permitir tomar la decisión respecto a un manejo farmacológico u otro. La terapia combinada es recomendada en la mayoría de los casos, esta podría la única excepción ser pacientes que tengan hemoglobina glicosilada de menos de 8, en cuyo caso podríamos optar por una terapia o una monoterapia, pero para los pacientes que tengan hemoglobina glicosilada mayor a 8 generalmente se va a requerir terapia combinada. Uno de los objetivos principales del manejo farmacológico es contrarrestar los probables eventos adversos. Me explico, si yo tengo un medicamento, le voy a dar un medicamento al paciente que por su mecanismo de acción tiene un alto riesgo de hipoglucemia, por ejemplo insulina, yo debería tratar de utilizar en terapia combinada medicamentos cuyo riesgo de hipoglucemia sea bajo, por ejemplo metformina. Si es un medicamento que por su efecto o su mecanismo de acción genera ganancia de peso, como son los secretagogos de insulina o la misma insulina, yo debo compartir o dar terapia combinada con medicamentos cuyo riesgo de aumento de peso sea bajo. Y el punto final es que la intervención, nosotros tenemos que ir más allá de una intervención glucocéntrica. Tenemos que hacer una intervención multifactorial y esto tiene que ver con la importancia del control de la presión arterial y del control de los lípidos, siendo tan importante como controlar la hemoglobina glicosilada. No hacemos nada si tenemos un diabético en hemoglobina glicosilada en metas, pero con las cifras tensionales, su lípido, su índice de masa corporal volado, porque finalmente lo que estamos nosotros buscando es controlar un riesgo cardiovascular. Siguiente. Ya hablando de los algoritmos, entonces ustedes ven, dale otra por favor, que la guía de la HADA trae unas tablas muy extensas, yo traté de separarlas para que sea un poquito más pedagógico, sobre cada una de las familias de medicamentos, entonces vamos a nombrar las características más importantes de cada una de ellas. Entonces, empecemos por la reina del paseo, la metformina. La metformina es el vestido negro en diabetes, va bien con todo, es la terapia que cumple con las 3B, bueno, bonito y barato. Sigue siendo hasta la fecha la piedra angular del manejo en la diabetes de tipo 2, y esto porque es un medicamento eficaz en términos de bajar la hemoglobina glicosilada, su riesgo de hipoglucemia es muy bajo, su efecto sobre el peso es neutral, algunos dicen que pudiera ayudar a perder peso, pero por lo menos no genera ganancia. Desde el punto de vista cardiovascular, tiene beneficios potenciales, el estudio UCAPDS demostró que podría tener un impacto benéfico sobre el riesgo de infarto y enfermedad coronaria, es económico de administración oral, y a nivel renal, pues tiene unas ciertas particularidades, pero lo que está claro es que no acelera la progresión de la enfermedad renal crónica. Sí debemos tener presente que se debe ajustar en ciertas condiciones. Entonces recuerden, la dosis plena de metformina son 2000 mg al día, pero cuando yo tengo una tasa de filtración glomerular por debajo de 50 ml por minuto, entre 30 y 50, la dosis plena o la dosis máxima debería ser un gramo al día, 1000 mg, y se contraindica cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 ml por minuto, en ese momento se debe retirar. Los efectos adversos más frecuentemente conocidos son los gastrointestinales, diarrea, intolerancia gástrica, y uno que está tomando importancia, que es la deficiencia de vitamina B12 con el uso crónico. Ustedes saben que una de las recomendaciones nuevas que incluyeron las guías ADA es que si un paciente, por ejemplo, tomando crónicamente metformina, que se entiende crónicamente por más de dos años de terapia, se presenta con una anemia, sobre todo si es una anemia de volúmenes altos, deberíamos considerar que pueda estar relacionada a la deficiencia de vitamina B12, y la recomendación no es suspender la metformina, es confirmar la deficiencia y dar tratamiento con vitamina B12. Siguiente. El otro grupo importante, siguiente, son los inhibidores del SGLT2, los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, que son tal vez de los últimos, o del último grupo de tratamiento que entró a ser parte del algoritmo, de toda la disponibilidad del arsenal terapéutico que tenemos, que son medicamentos que se han posicionado muy bien, sobre todo en diabetes de tipo 2, hoy ustedes saben que se habla mucho de las famosas glifosinas, ellas tienen una eficacia intermedia, intermedia se refiere a que bajan más o menos entre 0,5 a 1,1% de hemoglobina glicosilada, su riesgo de hipoglicemia es bajo, tienen un efecto benéfico sobre el peso, porque ayudan a perder peso, los estudios han estimado que más o menos se pueden perder entre 2 y 3 kilos en el primer año de tratamiento, obviamente esto puede ser mayor o menor dependiendo de los cambios terapéuticos del estilo de vida, desde el punto de vista cardiovascular es tal vez una de sus principales novedades, porque el estudio Emparre y el estudio Canvas mostraron que pudiera tener unos efectos benéficos a nivel cardiovascular, tanto en disminución de riesgo de infarto, como en disminución en riesgo de insuficiencia cardíaca, problemas son más costosos, sin embargo ahora tenemos la ventaja de que fueron incluidas al plan básico de salud, son de administración oral, a nivel renal se deben tener en cuenta que han demostrado también un beneficio en enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, de hecho estos dos estudios que les mencioné, el Canvas y el Emparre, tienen un subestudio en pacientes renales, que demostró que estos medicamentos pueden hacer que se retarde la llegada a enfermedad renal estadio 5 o requerimiento de terapia dialítica. Desde el punto de vista de ajuste de la dosis, quiero recordarles que todos los medicamentos glifosinas o inhibidores de SGLT2 deben ser retirados cuando la tasa de filtración está por debajo de 45 mililitros por minuto y esto está relacionado más que con un problema de toxicidad con que realmente el medicamento pierde su efecto cuando la tasa de filtración glomerular se disminuye. Es muy sencillo, el medicamento actúa a través de un efecto glucosúrico. Si la función renal se compromete, este efecto se disminuye y por tanto se perdería su beneficio. Desde el punto de vista de reacciones adversas, tener presente el riesgo de fracturas óseas, que ha sido un efecto relacionado con la familia, entonces pacientes con caedores recurrentes, con osteoporosis, tener precaución con estos medicamentos, se ha demostrado que puede aumentar el riesgo de cetoacidosis euglicémica, de infecciones del tracto geniturinario, más que infecciones urinarias son infecciones ginecológicas o urológicas, de tipo balanitis, candidiasis, etc. Puede generar deshidratación porque tiene un efecto, ya lo habíamos dicho, glucosúrico y de hecho uno de los efectos pleiotrópicos adicionales de estos medicamentos es un efecto benéfico sobre la presión arterial, pero es relacionado directamente con el efecto glucosúrico. Entonces estos pacientes pueden tener riesgo de deshidratación, por lo cual uno debe recomendarles que su aporte hídrico sea suficiente. Siguiente diapositiva. Ahora continuamos con el otro grupo de medicamentos que son los análogos del GLP-1. Los análogos del GLP-1 hacen parte también de la familia conocida como las incretinas, que son terapias inyectables que ya llevan bastantes años en el mercado, han logrado posicionarse de una forma muy benéfica porque son terapias con muy buenas características farmacológicas, entre ellas su eficacia, su bajo riesgo de hipoglucemia, su efecto benéfico sobre pérdida de peso. Desde el punto de vista cardiovascular hay una diferenciación entre los miembros de la familia. Liraglutide es el análogo de GLP-1 que ha demostrado un beneficio a nivel cardiovascular, esto confirmado en el estudio LIDER. Los otros, Lixixenatide y los otros GLP-1 han demostrado por lo menos un efecto neutral, es decir, no hacen daño desde el punto de vista cardiovascular, problemas son costosos, ese digamos que es una de las principales limitantes, y su uso es subcutáneo. Desde el punto de vista renal también se ha demostrado, así lo mismo el estudio LIDER renal, demostró que podrían tener una disminución en la progresión de enfermedad renal crónica. Requieren ajuste también cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 45 mililitros por minuto, y desde el punto de vista de efectos adversos, lo más importante son los gastrointestinales, las reacciones locales en el sitio de inyección, y un potencial riesgo de pancreatitis aguda, que ha sido documentado de forma experimental, pero de todos modos pacientes, por ejemplo, alcohólicos crónicos o pacientes que tengan enfermedad pancrática de base, se recomienda el no uso de este tipo de medicamentos. Siguiente. El otro grupo importante que también hace parte del sistema incretina son los inhibidores de DPP4. Los inhibidores de DPP4 son el grupo oral de los incretinomiméticos, tienen la ventaja de que su administración, pues como lo decía, es oral, sin embargo, su eficacia se considera intermedia. Intermedia, ya les había dicho, es un medicamento que baje más o menos entre 0.5 a un 1% de hemoglobina glicosilada. Su riesgo de hipoglicemia es bajo, su efecto sobre el peso es neutral, digamos que desde el punto de vista cardiovascular también hay unas diferencias entre miembros de la familia, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de progresión de falla cardíaca, no se recomienda la utilización de saxagliptina. Les recuerdo esto. Un paciente con falla cardíaca puede utilizar cualquier inhibidor de DPP4, excepto saxagliptina, porque se ha demostrado que esta puede empeorar las hospitalizaciones y descompensaciones de falla. Entonces, podemos utilizar cita, podemos utilizar bilda, podemos utilizar linagliptina, pero no saxagliptina. Desde el punto de vista de costo, pues realmente dice alto, pero para nuestro país están regulados, están incluidos en el plan básico de salud. Su administración, ya lo había dicho, era oral. Desde el punto de vista renal, tiene una ventaja y es que no genera empeoramiento de la función renal. Si requiere ajuste, y esto es importante porque muchos reciben de pronto información de la industria farmacéutica, es que lo único DPP4 que usted puede utilizar en falla renal es linagliptina y esto es falso. Todos pueden ser utilizados. Lo que pasa es que la linagliptina no necesita ajuste en la dosis, mientras que la cita y la bilda sí necesitarían ajuste en la dosis para poder ser utilizados. Existen las tablas en las que ustedes ven que, por ejemplo, entre tanto de tasa de filtración y tanto, la dosis máxima de citagliptina es. Pero les puedo decir que hasta incluso en pacientes en diálisis, estos medicamentos pueden ser utilizados ajustados a la función renal. Desde el punto de vista de reacciones adversas, los mismos de los análogos, básicamente el riesgo de pancreatitis y algunos síntomas similares a influenza. La siguiente. Tenemos los últimos dos grupos de medicamentos, dale una más, por favor, que tal vez se dejan de últimos porque probablemente son los que cada día se utilizan menos, pero siguen siendo importantes en el arsenal terapéutico. Tenemos las teosolinedionas, en nuestro medio la única disponible es la pioglitazona. Dentro de las teosolinedionas es importante tener presente que son medicamentos con eficacia alta, es decir, pueden bajar la hemoglobina glicosilada entre un 1 a un 2%. Su riesgo de hipoglicemia es bajo, pero tienen algunos problemas, por ejemplo, generan retención de líquidos y por tanto ganancia de peso. Este es uno de los principales limitantes. De ahí también deriva que a nivel de efectos cardiovasculares pueda incrementar la descompensación de falla cardíaca por la misma retención hidrosalina que genera. Desde el punto de vista del riesgo de infarto pudiera tener un beneficio potencial, el costo es bajo, la administración es oral, desde el punto de vista renal tiene efectos benéficos y la gran ventaja, una de sus ventajas, es que no necesitan ajuste en enfermedad renal. Entonces, generalmente no se utilizan en estadios avanzados, es más por el tipo de, por la retención de líquidos, por los edemas que causa, pero no necesita ajuste en enfermedad renal. Esto es útil, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal, es estadio 3, B4, en los que uno se va quedando sin muchas opciones desde el punto de vista de terapia oral. La mayoría de los pacientes terminan, pues, con suspensión de la metformina por el nivel de la tasa. Se quedan con insulina, pero uno buscando alternativas para terapia oral, pues, tendríamos los DPP4 ajustados y las teasolidinidionas podrían ser una opción. Desde el punto de vista de los efectos adversos, ya había mencionado algunos, el edema y la descompensación de falla cardíaca, por lo tanto, la ganancia de peso. También se han relacionado con aumento en riesgo de fracturas, entonces pacientes, como les decía, osteoporóticos, caedores recurrentes, tratar de evitarlas y han habido unas alertas de la FDA sobre el posible aumento en el riesgo de cáncer de vejiga, sobre todo relacionado con bioglitasona. Sin embargo, siguen en el mercado. El último grupo, continúa, por favor, son las sulfonilurias y acá quiero hacer precisión en que la misma tabla les muestra a ustedes que son sulfonilurias de segunda generación, es decir, acá no cabe de ninguna forma las sulfonilurias de primera generación, por lo tanto, la glibenclamida queda proscrita, debe ser retirada, que en paz descanse y cuando hablamos de sulfonilurias, exclusivamente nos referimos a las de segunda generación que para nuestro caso son glimepiride y glicacida. Estos medicamentos tienen un una eficacia alta, sin embargo, su riesgo de hipoglucemia es alto, por tanto, este es, digamos, su principal limitante, generan ganancia de peso y eso está muy relacionado con el mismo efecto que es muy similar a la insulina, tiene un efecto anabólico, entonces puede generar ganancia de peso. Desde el punto de vista cardiovascular, se ha demostrado y hay muchos estudios que tienen un efecto neutral, es decir, no aumentan el riesgo de descompensación de falla cardíaca, no tienen impacto cardiovascular negativo, su costo es bajo, su administración es oral. Desde el punto de vista renal, no afectan la progresión de la enfermedad renal, pero se recomienda que no se utilice en enfermedad renal avanzada, sobre todo después de estadio 3, por el riesgo mismo de hipoglucemia. Recuerden que la enfermedad renal es un factor de riesgo per se para hipoglucemia y si a eso le sumamos administrar un medicamento como una sulfoniluria, pues el riesgo se incrementa. ¿Listo? ¿Continuemos? Entonces, hasta acá digamos que hemos descrito lo que son los medicamentos orales. Nos queda el grupo de insulinas que yo creo que se describen mejor en las tablas siguientes. continuemos por favor para que hablemos pues ya de terapias inyectables. Entonces, digamos que hasta ahora hemos dicho, bueno, tenemos estas opciones de tratamiento oral, devuélvemela por favor, tenemos estas opciones de tratamiento oral, ¿cómo aplicamos todas estas opciones de tratamiento oral a definir qué le damos o qué no le damos a un paciente determinado? Entonces, la guía presenta unos algoritmos que uno los ve y le dan como dolor de cabeza. Siguiente, por favor, que es este que ustedes ven a continuación. Entonces, uno dice, uy, ¿por dónde empiezo a desglosar este algoritmo? Entonces, lo único que yo quiero que ustedes miren porque yo ya se los desglosé de esta diapositiva es la, dale una más por favor, lo que dice arriba de que la primera línea de terapia sigue siendo la metformina. Es decir, siempre que yo tengo un diabético tipo 2, mi primera línea de tratamiento va a ser metformina asociada a cambios terapéuticos del estilo de vida. De ahí en adelante yo voy a tomar la decisión de darle otro medicamento dependiendo de ciertas condiciones. ¿Y cómo tomo yo esa decisión? Siguiente, por favor. Entonces, yo me paro en el extremo izquierdo del algoritmo, yo se los dividí y el extremo izquierdo es, lo tengo con metformina. ¿Tiene ese paciente además un indicador de alto riesgo? Es decir, ¿tiene enfermedad cardiovascular, tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal crónica? Si la respuesta es sí, entonces yo me voy para este bloque del algoritmo y digo, listo. ¿Tiene enfermedad cardiovascular? Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular, el medicamento con el cual yo debo combinar metformina debe ser o un análogo del GLP-1 con beneficio probado, en este caso sería Liraglutide, o un inhibidor del SGLT-2 con beneficio probado, que en este caso sería Empaglifosina. Ojo, puedo combinar metformina con cualquiera de los dos o incluso podría dar una triple terapia en caso tal dependiendo del valor de hemoglobina glicosilada. Recuerden que ya habíamos dicho que la terapia combinada generalmente empieza con hemoglobinas glicosiladas por encima de 8%. Ahora, el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, es decir, no ha tenido infarto, no ha tenido ACV, pero tiene una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica, ya sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de menos de 45 o enfermedad renal por encima de estadio 3. En este caso, el medicamento de reelección para combinar con metformina es un inhibidor del SGLT-2 que tenga beneficio renal y cardiovascular probado y en este caso sería Empaglifosina. Entonces, hasta acá yo ya llevo mi paciente con una terapia combinada, metformina más uno de estos que acabo de elegir basado en esas condiciones de riesgo cardiovascular. Listo. Siguiente. Vamos al otro lado del algoritmo. Resulta que me pregunté, mi paciente tiene indicadores de alto riesgo, es decir, tiene SVE, enfermedad cardiovascular, perdón, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica y la respuesta es no, ni se ha infartado, ni ha tenido un ACV, la función renal es normal. Entonces, yo digo, ah, bueno, listo, entonces no tengo que irme para ese lado del algoritmo, sino que me voy para el otro. Entonces, acá la otra pregunta es, ah, bueno, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere evitar hipoglucemia? ¿Usted quiere que el paciente pierda peso? ¿O a usted le preocupa mucho el costo? Porque obviamente ustedes saben que estas guías hechas por asociaciones científicas siempre tienen en cuenta el costo como un factor para el uso racional de recursos. Entonces, cuando miramos esto nos damos cuenta de que tenemos tres opciones. Lo primero, quiero evitar hipoglucemia, ah, listo, entonces dele un medicamento con bajo riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles serían? Inhibidores de la EPP4, análogos del GLP1, inhibidores de la SGLT2 o por allá nos ponen de última opción las tiazolinerionas. No, lo que me preocupa no es tanto la hipoglucemia sino que este paciente es un diabético tipo 2 gordito. Listo, entonces debe evitar que gane peso o ojalá ayude a perderle peso. ¿Qué medicamento sería de elección? Un análogo de la GLP1 o un inhibidor de la SGLT2, en este caso liraglutide o empaglifosina. Si lo que prima definitivamente es que está en un sitio donde no hay recursos y lo que le preocupa no es ni la hipoglucemia ni la pérdida de peso sino el tema costos, la opción sería considerar una sulfoniluria de segunda generación como lo habíamos dicho o una tiazolineriona, esto en combinación con metformina. Entonces volvemos a lo mismo, hasta acá ya tenemos un paciente en terapia combinada, metformina junto con uno de los medicamentos que hemos definido dependiendo de las características individuales que tenga el paciente, tiene o no tiene alto riesgo cardiovascular, listo, sigamos. Entonces digamos que hasta ahí tenemos lo que es la terapia oral, pacientes con hemoglobinas glicosiladas generalmente alrededor de 8, 9, 9, 5, pero tenemos que empezar a revisar qué pasa con las terapias inyectables, siguiente por favor, entonces para hablar de terapias inyectables, para hablar de insulina, lo primero que debemos recordar es este esquema que nos habla de cómo es la secreción fisiológica de insulina. Miren, este es un paciente normal que tiene una secreción fisiológica que está compuesta por dos, una que se llama la secreción basal que es una secreción que es constante durante el día, es decir, usted puede estar dormido en ayunas, entre comida, trabajando, estudiando y usted está secretando unas cantidades pequeñas pero continuadas de insulina y adicionalmente cuando usted desayuna, almuerza y come hace un pico adicional que se llama la secreción prandrial, cada una de ellas corresponde al 50%, cuando usted se pregunte cuál es el mejor esquema de insulina pues la respuesta es el que más se parezca al fisiológico, es decir, el que más se parezca a esto, hay factores que influyen la secreción como por ejemplo el ejercicio que puede aumentar la liberación de insulina, entonces, ¿qué pasa? En un diabético tipo 1 es muy fácil, yo sé que en un diabético tipo 1 el páncreas no es funcional, por tanto, ni hay secreción basal, ni hay secreción prandrial, conclusión, yo tengo que darle un esquema de insulina que le supla las necesidades basales y las necesidades prandriales, conclusión, le tengo que dar un esquema basal, bolo, segundo, en el diabético tipo 2 la cosa es un poquito más, digámoslo así, fácil, y es que el paciente tipo 2 pierde solo en una fase inicial la capacidad de secretar basalmente insulina, es decir, conserva la secreción prandrial, esa es la razón por la cual en un diabético tipo 2 el esquema con el que yo inicio insulinoterapia se llama un esquema basal de insulina y yo le dejo los antidiabéticos orales porque ellos conservan la capacidad endógena de hacer secreción prandrial, entonces cuando yo le doy la metformina al paciente tipo 2 yo estoy ayudando a que él siga secretando de su páncreas insulina en forma prandrial, cuando yo le inicio insulina lo primero que hago es cubrirle las necesidades basales y esa es la razón por la cual arranco con un esquema basal de insulina, miremos entonces con qué, siguiente por favor entonces tenemos dos tipos de insulinas las insulinas basales y las insulinas prandriales dale tres clics por favor entonces las primeras son las insulinas basales yo acá se los pongo en forma de colores para que sea un poco más gráfico de entender porque es una insulina basal ya lo dijimos porque son de larga acción porque me están cubriendo las necesidades basales tengo tres opciones tengo insulina glargina insulina de temir insulina nph las tres se consideran insulinas basales tienen un comienzo de acción que ustedes lo ven que es largo esa es la razón por la cual el paciente no tiene que haber comido para aplicarse la insulina y yo debo educarlo y decirle eso señor usted puede aplicarse su insulina y en la hora siguiente desayunar y no va a pasar nada qué ventaja tiene glargina y de temir frente a nph digamos que esta es la diferencia principal que la insulina glargina y la insulina de temir no tienen pico por tanto tienen un efecto plano como ustedes lo ven como una meseta es decir que cuando yo comparo la forma de acción de la insulina con la secreción fisiológica miren que se parece más glargina y de temir por el efecto meseta que tiene la insulina de ph tiene en cambio un pico de acción que ocurre más o menos entre la sexta y la octava hora y que es la responsable de los efectos adversos específicamente de las hipoglicemias que ocurren tardíamente ¿por qué? porque el paciente se le aplica por decir algo a las 7 de la mañana y a las 2 3 de la tarde todavía tiene un efecto y está en el pico máximo de acción y puede ocurrir una hipoglicemia tardía la duración es 24 horas para glargina por eso es que se aplica una vez al día de temir lastimosamente en la mayoría de pacientes requiere 2 aplicaciones porque su duración de acción es entre 12 y 16 horas y en la NPH depende mucho de la dosis se ha dicho que dosis de menos de 20 unidades podría durar 24 horas pero cuando se requieren dosis por encima de 20 unidades la duración de la insulina es menor y la dosis debe ser fraccionada en dos aplicaciones ¿listo? continuemos y tenemos resulta que llegaron unas insulinas basales que se consideran de segunda generación de segunda generación porque son unas mejorías o unas mejoras que se le hicieron a las insulinas glargina y a la insulina de temir que se conocen como la insulina degludec o tresiva y la insulina glargina 300U o tuyeo ¿qué diferencias principalmente tienen? ustedes lo pueden ver en la gráfica de su derecha y es que degludec y glargina 300U son aún más planas que lo que ya era la glargina 100 y la de temir cuando ustedes comparan en la gráfica de la izquierda la NPH que tiene ese pico tan pronunciado miren que cuando uno lo compara con glargina ya se veía mucho más plano en la segunda gráfica se ve de temir y glargina muy similares pero miren aún que degludec y glargina 300U son aún más planos es decir es perfectamente plano no tiene nada de pico resulta que ese efecto plano está relacionado directamente con una disminución marcadísima en el riesgo de hipoglicemia es decir que si ya el riesgo de hipoglicemia era bajo con glargina y con de temir es aún más bajo con insulina de gludeo y con insulina glargina 300U ¿listo? entonces la pregunta que me van a hacer es ¿y entonces para todos glargina de gludeo o glargina 300U? no volvemos a lo mismo el riesgo de hipoglicemia es lo que me va a definir si yo tengo de entrada un paciente que me hace una hipoglicemia por ejemplo recibiendo una dosis baja de glargina ese paciente es claro que va a necesitar una insulina basal de segunda generación ya sea de gludeo o glargina 300U pero la mayoría de pacientes se pueden manejar con insulinas basales de primera generación llámese glargina llámese de temiro llámese NPH con las precauciones que ya habíamos mencionado listo esto para las insulinas basales siguiente diapositiva y resulta que tenemos las insulinas prandriales dale por favor dos dos entonces en las insulinas de corta acción es todavía más fácil la diferenciación porque son dos grupos tenemos por un lado la famosa insulina cristalina o regular que es nuestro caballito de batalla y tenemos en color violeta o rosado las insulinas ultra rápidas o de corta acción o análogos de corta acción que son muy similares en su comportamiento farmacocinético y por eso las puse del mismo color problemas con la insulina cristalina su comienzo es a los 30 minutos razón por la cual el paciente se la debe aplicar 30 minutos antes de comer su pico es a las 3 horas y resulta que eso hace que no coincida con el vaciamiento gástrico normalmente una persona que tenga un tracto gastrointestinal funcional su mayor pico de glicemia ocurre entre 1.5 a 2 horas después de comer resulta que el pico máximo de acción de la insulina cristalina ocurre más tarde no coincide con ese pico de requerimiento máximo la duración son 6 horas otro problema si yo le doy insulina cristalina a un paciente a las 7 de la mañana resulta que va a durar hasta la 1 de la tarde si yo vuelvo y le doy insulina el día de almuerzo si el paciente me hace una hipoglicemia a las 2 de la tarde yo no estoy de la insulina que se ha dado y aplicada o el residual de la insulina del desagrado que todavía está con un efecto de acción para los análogos de rápida su pico es de 1.5 horas es decir que cuando más está haciendo el cuerpo la insulina porque la glicemia está más alta la insulina está haciendo efecto y el mejor es tiene problemas con el audio no sé si todo bueno entonces se va al audio ¿qué hacemos? se escucha entrecortado ya mejor ¿les continúo o se sigue se sigue escuchando entrecortado? está mejor ya doctora listo entonces como les decía que los análogos ultra rápidos la ventaja de la duración es que dura 3 horas es decir yo le puse insulina a las 7 de la mañana a las 10 de la mañana desaparece el efecto si le tengo que volver a poner insulina al mediodía pues no hay riesgo de hipoglucemia y eso es una gran ventaja ¿listo? continuemos entonces ahora si miremos los algoritmos que nos plantea la guía de la ADA para terapias inyectables dale un clic más por favor y dale otro lo primero es que cuando hablamos de diabetes tipo 2 porque el diabetes tipo 2 la insulina es la terapia basal y siempre será cuando hablamos de diabetes tipo 2 una consideración importante y por eso la estrella que les pongo es que si es posible como primera terapia inyectable deberíamos considerar el uso de análogos de la GLP-1 es decir yo tengo mi paciente con metformina y citagliptina ¿cierto? ya lo tengo en esa terapia pero el paciente continúa con mal control metabólico y su hemoglobina glicosilada sigue para arriba y yo decido que el paciente necesita insulina o necesita una terapia inyectable en ese momento de ser posible la primera terapia a elegir debería ser un análogo de GLP-1 por ejemplo liraglutide esto tiene ciertas particularidades si es obviamente dependiendo de la disponibilidad si definitivamente yo sé que el asegurador no le va a entregar el GLP-1 si el paciente está muy sintomático si el paciente tiene hemoglobina glicosilada por encima del 10% si tiene síntomas de insulinopenia por ejemplo pérdida de peso síntomas catabólicos importantes no me debo poner a pensar ese paciente debe pasar a insulina pero si es un paciente por ejemplo con hemoglobina glicosilada entre 9 y 10% que no tiene síntomas de catabolismo no está perdiendo peso y le puede ofrecer la terapia inyectable con GLP-1 entonces ese paciente quedaría con metformina GLP-1 que en este caso debería ser liraglutide y ojo ya no le puedo poner la citagliptina ¿por qué? porque acuérdense que los análogos de GLP-1 y los inhibidores de EPP-4 forman parte de los medicamentos que se llaman incretinomiméticos son de la misma familia entonces yo no los debo usar juntos entonces ese paciente en vez de la citagliptina por ejemplo yo le pongo empaglifosina entonces quedaría metformina empaglifosina y un análogo de GLP-1 liraglutide ¿listo? si definitivamente no le puedo poner el GLP-1 entonces voy a considerar insulina ¿cómo inicio esta terapia con insulina? dale por favor un clic más lo ideal es otro lo ideal se llama ya lo habíamos dicho era iniciar con insulina basal ¿cómo se inicia esa insulina basal? la insulina basal un clic por favor se inicia a dosis de 0.2 unidades 0.1 0.2 unidades kilo día o 10 unidades día lo ideal es siempre tener peso del paciente exacto entonces paciente con 70 kilos le inicio 10 unidades o si lo quiero poner a 0.2 14 unidades ¿yo qué les recomiendo? les recomiendo que lo hagan dependiendo del riesgo de hipoglifemia es decir si es un paciente joven de buen peso o sea no está flaquito no tiene una enfermedad renal crónica le pueden poner 0.2 unidades kilo o sea que para ese paciente de 70 kilos sería 14 pero si es un paciente viejito frágil que definitivamente si necesita insulina pero a ustedes les da temor iniciar arranquenle con las 10 unidades que es muy importante que recuerden dependiendo del tipo de insulina en qué horario lo van a poner si es un análogo de insulina es decir la argina ustedes lo pueden poner en cualquier horario del día ¿por qué? porque ya lo habíamos dicho no tiene pico entonces si yo se lo pongo por la mañana es lo mismo que si se lo pongo al mediodía o si se lo pongo por la noche depende de la preferencia y la facilidad del paciente pero si es una NPH se debe hacer en esquema que se llama bedtime es decir en el momento de ir a la cama ojalá lo más tarde que se pueda tipo 9 10 de la noche ¿por qué? recuerden que tiene un pico de acción más o menos a las 6 8 horas entonces si yo se lo pongo muy temprano en la noche a la 1 de la mañana esa insulina va a estar en su máximo pico de acción y el paciente puede hacer una hipoglicemia inadvertida en cambio si yo se lo pongo 10 de la noche el pico va a ser a las 4 o 5 de la mañana cuando el paciente tiene mayor facilidad o capacidad de respuesta y se puede manejar la hipoglicemia ¿listo? ok continuemos ¿qué es importante? hacer los esquemas de titulación los esquemas de titulación que ustedes lo ven en la parte inferior de la gráfica se refiere a que yo debo explicarle al paciente y educarlo cómo vamos a hacer los aumentos en las dosis de insulina yo ya les voy a mostrar un poquito más adelante pero les voy a dar unos tips lo ideal es que yo ese paciente que le puse 14 unidades le voy a decir señor entonces vamos a arrancar 14 unidades usted se va a hacer glucometrías diarias en ayunas ¿y por qué en ayunas? porque la glicemia perdón porque la insulina basal yo la veo reflejada es en la glicemia en ayunas entonces yo le digo señor usted se toma glucometrías en ayunas las va a anotar 3 o 4 días y después de que pasen esos 3 o 4 días vamos a hacer un promedio de esas glucometrías y si esas glucometrías están por encima de la meta que yo ya había definido al principio de la charla es decir están por encima de 130 entonces yo le voy a hacer un aumento generalmente ¿cuánto subo? 2 unidades recomendación en insulina vaya firme pero despacio no se pongan a subir más de 4, 5, 6 unidades no suban de a 2, 3 máximo 4 unidades cada vez entonces por ejemplo ese paciente ejemplo glucometrías promedio le dieron 160 entonces yo digo estaba en 14 unidades señor suba a 16 y volvemos y volvemos a hacer el proceso cada 3, 4 días revisamos glucometrías y vamos ajustando hasta cuando ajustamos y esto es muy importante ajustamos hasta que ocurra una de dos cosas una el paciente llegó a glucometrías en metas resulta que en dos semanas los promedios ya le dan 110 ese paciente está perfecto esa es la dosis de insulina que necesita punto o el paciente me hace una hipoglicemia y en ese caso si el paciente me hace una hipoglicemia yo me tengo que preguntar dos cosas una ¿por qué? es que no comió es que comió más poquito de lo usual es que no se aplicó la insulina a la hora que era recomendada siempre en ese caso yo lo que le debo recomendar es al paciente ojo cuidado con eso y no modificaría la dosis si la hipoglicemia no es explicada por alguno de esos factores yo debo bajar un 10 a 20% y miren la importancia de la educación acá porque si el paciente yo no lo educo va a ser muy difícil que yo lo pueda llevar a una dosis adecuada del medicamento que es la dosis efectiva porque es que miren un concepto que deben llevar se deben llevar ustedes a la casa es que la insulina es efectiva cuando yo llevo el paciente a la meta es decir no porque yo le inicie insulina listo ya no se le van a dañar los riñones los ojos no lo van a amputar no si el paciente está mal controlado no estoy haciendo nada lo ideal es llevarlo a una dosis adecuada de medicamento listo sigamos por favor el otro punto entonces yo puedo titular ese paciente como les decía hasta o que el paciente tenga glucometrías en metas o me haga una hipoglicemia o llevarla una dosis máxima devuélvemela por favor anterior eso si el paciente me llega a una dosis máxima de 0.5 unidades kilo día en esquema basal entonces yo debo decir ojo acá algo está pasando recuerden que empezamos a punto 2 unidades kilo lo vamos subiendo de 2 en 2 es decir paciente de 70 kilos yo le arranqué en 14 pero le puedo subir hasta 35 de 2 en 2 pero resulta que yo llegué a 35 unidades con la argina y el paciente no está controlado no ha hecho hipoglicemia sigue con esas glucometrías voladas entonces yo digo ojo ya llegué a un tope de esquema basal por encima de ese 0.5 unidades kilo día yo no debo aumentar la dosis basal y lo que debo considerar es hacer un ajuste al esquema de tratamiento el ajuste pueden ser dos opciones una hacer una adición a ese esquema basal de insulina de un análogo de GLP1 que se comportaría más o menos similar como una insulina de corta acción por ejemplo yo tengo el paciente con metformina empaglifosina insulina glargina en esquema basal lo tengo con 35 unidades al día de insulina glargina el paciente no está controlado yo podría considerar ponerle liraglutide a ese paciente como una adición a ese esquema basal vuelvo insisto depende de la disponibilidad de nuestras instituciones si el paciente definitivamente no le puedo dar un GLP1 entonces lo que yo debo continuar es optimizando el esquema de insulina y ahí es donde aparece el famoso esquema basal plus dale por favor a la diapositiva que de qué se trata el esquema basal plus dale una más el esquema basal plus se trata de adicionar una dosis de una insulina de corta acción al esquema basal que yo ya tengo configurado entonces repito paciente que está con metformina en paglifosina y glargina 35 unidades no está en metas ya no le puedo subir más a esa glargina porque ya está a punto 5 unidades kilo día entonces yo voy a considerar ponerle un basal plus ese plus es una dosis de una insulina de corta acción que generalmente como dice en la gráfica son 4 a 5 unidades que yo le pongo con la comida que mayor hiperglicemia hace entonces ustedes la pueden escoger al tanteo cuál es la comida más grande normalmente en Colombia el almuerzo o la puedo escoger pensando en cómo se comportan las glucometrías y resulta que las glucometrías más altas son las de después del almuerzo o las de después del desayuno entonces yo le pongo esa dosis de insulina de corta acción a esa hora ejemplo quedó con metformina empaglicosina insulina glargina 35 unidades y 4 unidades de insulina glulicina lispro cristalina aspar antes del almuerzo eso se llama un esquema basal plus y resulta que incluso yo puedo hacer un esquema basal plus plus es decir con dos aplicaciones pero siempre arranco con una los incrementos de esa dosis plus se hacen solo de una unidad y se hace solamente máximo una vez a la semana lo ideal es que yo le empiece 4 y le voy viendo las glucometrías de la comida donde le puse yo le puse esas 4 unidades antes del almuerzo entonces yo chequeo glucometrías 2 horas después del almuerzo si siguen muy altas le voy subiendo de a una unidad ¿listo? hasta que ya voy generando un esquema más complejo de insulina dale a la siguiente por favor y termino en el famoso esquema basal bolo ¿qué es el esquema basal bolo? dale otra más por favor el esquema basal bolo es simplemente como les presentaba la primera diapositiva de la secreción fisiológica de insulina una dosis basal y tres dosis preandriales que deben estar repartidas en un 50% y un 50% entonces volvemos al ejemplo que teníamos paciente de 70 kilos metformina empaglifosina insulina glargina 35 unidades le empecé un esquema basal plus con 4 a 5 unidades de glulicina no se controló le puse otras 5 unidades con la comida entonces ya tiene glargina por la mañana glulicina antes del almuerzo y glulicina antes de la comida yo digo este señor definitivamente no está en metas tiene hemoglobina glicocilada volada las glucometrías no están controladas le voy a poner un esquema basal bol entonces yo que tengo que hacer volver a contar las dosis que he aplicado en este caso tengo 35 unidades más 5 más 5 serían 45 unidades dividido por el peso ese esquema basal bolo normalmente siempre empieza en puntos 5 unidades kilo de ahí para arriba es decir que si pesa 45 kilos y yo tengo perdón pesa 70 kilos y yo tengo 45 unidades eso le da como punto 60 y algo exactamente no sé si ustedes tengan ahí facilidad alguno para para mirar exactamente cuánto nos da ya les digo exactamente cuánto nos da punto 64 dice Isabela perfecto entonces punto 64 unidades kilo día yo pudiera volver a repartir ese punto 64 o si quiero lo puedo redondear a punto 7 unidades kilo día por el peso es decir por 70 kilos punto 7 me da 49 unidades redondiémoslo a 50 de esas 50 unidades el 25% se lo voy a dar en esquema basal la argina 25 unidades y las otras 25 unidades se las voy a dar en esquema de los 3 bolos es decir repartidas 8 8 y 8 entonces me va a quedar un esquema basal bolo 25 de glargina 8 8 8 8 de glulicina y ahí ya tengo montado mi esquema basal bolo importante de ahí en adelante yo lo que tengo que hacer es glucometrías en ayunas para titular la dosis de la insulina basal y glucometrías pre y 2 horas después de las comidas para titular la insulina aprendría listo dosis máxima de insulina mis queridos doctores no existe no hay dosis máxima yo puedo titular hasta que el paciente esté en metas generalmente la mayoría la gran mayoría el 95% más por ciento de los pacientes necesitan máximo 0.8 a una unidad kilo día máximo pero hay pacientes que por sus características particulares ustedes los ven que con 0.5 ya tienen control o hay pacientes que necesitan un poco más de dosis pero como les digo la gran mayoría van a estar entre 0.5 y una unidad kilo día listo continuemos ya pasando los algoritmos de terapia vamos a hablar rápidamente de lo que es la inercia terapéutica la inercia terapéutica que es es sencillamente saber que el paciente no está en metas que le falta algo y yo no hacer nada entonces la definición es fallas del médico en iniciar o intensificar el tratamiento cuando están indicados lo grave acá es que el médico reconoce el problema pero no modifica su actitud es decir no es que no sepa el médico sabe pero se perdónenme la expresión se echa un cuento mental y dice no es que estaba en vacaciones es que esta cuarentena ha pegado muy duro entonces por eso se subió de peso y por eso no está controlado no va a comer más juicios y pasan y pasan los meses si yo no intensifico la terapia eso es grave listo sigamos este es un ejemplo simple para mostrarles como esto sucede en todas partes del mundo miren clínica Cleveland y ustedes ven que los pacientes abajo las gráficas o las barras que se muestran son los valores de hemoglobina glicosilada miren pacientes con hemoglobina glicosilada mayores a 9 y solo en el 59% de los casos les intensificaron el tratamiento es decir al 45% de los pacientes los dejaron igualito no les modificaron nada con hemoglobina glicosilada entre 8 y 9 al 46% solamente le modificaron el tratamiento al 53% lo dejaron igualito y más grave aún con hemoglobina glicosilada entre 7 y 8 porque porque aún así perdóname le diste la diapositiva que seguía esa esa es la que les estoy mostrando entonces miren que la hemoglobina glicosilada con 9 y un 44% de los pacientes no los intensificaron con hemoglobina entre 8 y 9 y un 53% no los intensificaron entonces esto es lo que se llama inercia terapéutica miren que ese estudio concluye que un 62.9% de las veces hacemos inercia terapéutica eso es grave sigamos y donde vemos la inercia terapéutica en insulinoterapia en que no titulamos los pacientes es decir el paciente inició con 10 unidades y se quedó eternizado toda la vida con 10 unidades y sigue con las glucometrías voladas no es que está hospitalizado y pasan 48 72 horas y hasta que no lo vuelve a ver el internista no le suben las 2 o 3 unidades que hay que subirle hay que titularle a los pacientes ¿cómo hacer titulación de forma práctica? entonces lo primero es defina metas tanto de hemoglobina glicosilada de glicemia en ayunas como de poscomida que el paciente conozca esas metas eso es fundamental al paciente hay que decirle señor usted tiene que tener la glicemia en ayunas en menos de 130 ese es el objetivo explique la frecuencia de cómo hacer las glucometrías entonces lo que yo les decía señor vamos a hacer glucometrías en ayunas por 3 a 4 días y hacemos un promedio de cómo está de acuerdo a ese promedio aumentamos entre 2 a 4 unidades y una cosa muy importante es maneje la glucometría cuando el paciente hace hipoglicemia esto el paciente debe salir del consultorio sabiendo cómo se maneja una hipoglicemia entonces en resumen eduque a su paciente ¿cierto? siguiente ¿cómo se maneja una hipoglicemia? entonces la definición de hipoglicemia es muy sencilla ya no hablamos de hipoglicemias leves, moderadas y severas sino nivel 1 nivel 2 y nivel 3 nivel 1 es cualquier glucosa por debajo de 70 pero mayor de 54 nivel 2 es cualquier glucosa glucometría menor a 54 esto es una definición arbitraria basada en estudios clínicos y una hipoglicemia nivel 3 es cualquier hipoglicemia que se presente con alteración del estado de conciencia o que requiera ayuda de terceros resulta que el señor cayó como un pollo y lo tuvieron que ayudar a levantar porque se marió eso es una hipoglicemia nivel 3 o severa ¿listo? ¿cómo se maneja? siguiente diapositiva la hipoglicemia nivel 1 perdón la anterior se debe manejar dando 15 a 20 gramos de azúcar y esto se consigue más o menos un vaso de agua pequeño con 2 cucharadas de azúcar grandes eso más o menos son 15 a 20 gramos de azúcar le debo tomar la glucometría en 15 minutos y si la glucometría en 15 minutos todavía está por debajo de 70 debo repetir el esquema ojo a esto también le debo administrar al paciente un carbohidrato complejo es decir no solamente el azúcar con agua que le di o la coca colita pequeñita que le di sino que le debo administrar un azúcar complejo para evitar una hipoglicemia de rebote en la hipoglicemia nivel 2 lo recomendado por guías es la utilización de glucagón intramuscular ustedes saben que es muy difícil de muy difícil acceso incluso en las instituciones hospitalarias o dar 15 a 20 gramos de azúcar y en la hipoglicemia nivel 3 la recomendación es manejo con líquidos destrozados que normalmente lo que debo dar es 25 gramos de azúcar esto lo consigo dando o 50 mililitros de destroza al 50 que es muy difícil de conseguir o 250 mililitros de destroza al 10% ahí estoy dando 25 gramos de azúcar lo ideal es también dar glucagón intramuscular ¿listo? perfecto finalmente entonces unos mensajes para llevar a casa o más bien para quedarse en casa porque pues me hemos salido de ahí continúa entonces lo primero la definición de metas de hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas y postrandrial ya lo había dicho es individual y dinámica y dependiendo de las metas que yo defina de acuerdo a esto voy a saber cuál es la intensidad de tratamiento farmacológico que yo requiero ¿listo? considerar terapia combinada en la mayoría de los casos a excepción de la hemoglobina glicosilada menor a 8 en la que puede usar monoterapia continúa el inicio de la terapia con insulina se debe considerar cuando la hemoglobina glicosilada sea mayor a 10 o puede ser un valor menor pero que haya fracaso al manejo con 2 o 3 antidiabéticos orales es decir yo tengo 2 antidiabéticos orales y el paciente tiene 9 de hemoglobina glicosilada lo paso a un tercer antidiabético y sigue en 9.5 ese paciente vira insulina cuarto siempre iniciar con esquema basal el esquema basal se debe utilizar con hemoglobinas glicosiladas entre 10 y 12 y recuerde que optimice los antidiabéticos orales no los retire recuerde que la metformina debe continuar siempre incluso si el paciente esté con un esquema basal bolo de insulina debe estar con la metformina si la hemoglobina glicosilada está muy alta generalmente por encima de 12 considere un esquema basal bolo y finalmente y no menos importante evite la hipoglucemia y eduque en la titulación del manejo con insulina listo entonces siguiente eso era todo lo que tenía pues para contarles les agradezco mucho su atención quedo ya disponible para preguntas de ustedes doctora muchas gracias por su intervención entonces seguimos con la ronda de preguntas o si de pronto alguien quiere usar el uso del micrófono o si quieren preguntar algo lo pueden generar en el chat entonces daremos un minutico para las preguntas gracias 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora Petiana, una pregunta. En este momento yo trabajo en un primer nivel y la mayoría de los pacientes que tienen dos antidiabéticos tienen meformina, tres tabletas de 850 al día y sulfonerulas que siempre está glibenclamida. O sea, no tenemos más. Entonces, son pacientes que han estado pues crónicamente con este tratamiento y están bien, están controlados. No han tenido hipoglicemias, vienen bien. Pero pues durante la charla usted nos dice que hay que retirarlas. Sí, la glibenclamida sí. En este caso entonces pacientes que vienen crónicamente bien que dicen estoy bien, no he tenido hipoglicemias. Uno mira las glicemias en ayunas pues que les toman los controles ahí cada tres meses y las tienen en metas. También tendrían que retirar o esas excepciones se podrían dejar. Y son pacientes jóvenes de 45, 50 años. No, la recomendación mi querido Doc es que la glibenclamida no debe ser proscrita dentro del manejo de los esquemas de tratamiento farmacológico. ¿Qué recomendación te doy yo? Ya están en el plan básico de salud los de PP4. Entonces, si es un paciente que viene muy bien controlado, muy en metas, más esos pacientes que me estás diciendo que son pacientes jóvenes con 40 años de expectativa de vida, esos pacientes con mayor razón deben cambiarse a un esquema como por ejemplo el uso de una metformina más un inhibidor de PP4. Que la ventaja, como te digo, es que están en el plan básico de salud. Si tú me dices, no doctora, es que no se lo van a dar, es que me di menos, no se lo va a dar, te creo. Y en ese caso la recomendación que yo te daría entonces es tratar de conseguir una sulfoniluria de segunda generación. Yo no sé si ustedes ya han hecho alguna vez la tarea de averiguar, pero las sulfonilurias de segunda generación son medicamentos supremamente baratos. Una glimepirida te puede valer 15 mil pesos el mes. Tratamiento mes. Es decir, que esa es una opción a considerar para planteársela al paciente. Igual eso está incluido en el plan básico de salud. Estoy hablando en el caso de que por las aseguradoras no les entregan los medicamentos y todos los que ustedes saben qué pasa. Pero en general ustedes pueden ofrecerle a ese paciente, por ejemplo, darle glimepirida. La dosis de la glimepirida es de 1 a 8 miligramos. Una dosis buena es 4 miligramos. Entonces tú, por ejemplo, reemplazas la glibenclamida con 2 a 4 miligramos de glimepirida y seguirle la metformina. Esa sería la opción en caso de que no tengas disponibilidad del DPP-4. O del SGLT-2, ¿no? Ok, muchas gracias. Y otra pregunta es, por ejemplo, con el tema del coronavirus, muchos pacientes utilizaban análogos de insulina, glargina y glulicina. Sí. ¿Y se los quitaron? Dispensar el medicamento. Entonces tocó devolverlos a naturales, a cristalina y NPH. La dosis que le hemos calculado ha sido 70-30. 70 de basal, 30 de rápida acción. Pero ahora veo en las diapositivas que dice que 50 y 50. ¿O está bien así porque antes nos decían que eran 70-30 con lo natural? No. Mira, lo que pasa es que digamos que eso depende mucho de la dosis de NPH que tú manejas. Lo ideal en un esquema basal bolo siempre va a ser 50-50. 50%, 50%. De ese 50% de basal, es decir, por ejemplo, hagamos el ejercicio, son 50 unidades en total al día. Tú le vas a dar 25% en basal y 25% en las de corta acción. Esa basal es la que tú puedes dividir en dos aplicaciones porque si es NPH y son más de 20 unidades, la NPH se tiene que dividir en dos aplicaciones. Entonces, en ese caso es que tú puedes dar dos tercios, un tercio. El problema es que el paciente va a quedar chuzándose cinco veces al día porque va a quedar, cierto, estoy hablando con Edwin, porque va a quedar con dos veces de NPH más los tres chuzones de cristalina, o sea, serían cinco. Pero en ese caso lo que tú divides dos tercios, un tercio, 70-30 es la basal. Pero el total de la dosis es 50-50. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Por acá veo que Fernando Botina escribe, buenas tardes, si tengo un paciente con insulina aglargina 100 y deseo hacer el cambio a aglargina 300, ¿cómo se hace el cambio? Muy buena pregunta. Fernando, la mayoría de veces se puede hacer el cambio uno a uno. Es decir, si tú lo tenías con 20 unidades de insulina aglargina 100, lo puedes pasar a 20 unidades de aglargina 300 U. Si el paciente hace hipoglicemias, tú le podrías bajar un 20% de la dosis. Entonces, por ejemplo, si tenía 20 unidades de aglargina 100, lo pasas a 16 de aglargina 300 U, bajándole un 20% de la dosis total. Listo. Dice Vanessa, ¿cómo mejorar la adherencia a metformina por reacciones adversas intestinales? Bueno, eso es una prueba de paciencia porque realmente está claramente demostrado que si uno inicia metformina a dosis bajas y la va aumentando, dosis bajas es 500 miligramos dos veces al día y la vamos subiendo progresivamente, explicándole al paciente el efecto benéfico, se puede mejorar la adherencia. O sea, muchas veces el paciente se aguanta cuando uno le vende el medicamento y le explica todos los beneficios cardiovasculares y en general que va a tener. Entonces, esa es como la invitación. Y traten de iniciar, como les digo, a dosis de 500 miligramos dos veces al día y después la van subiendo a 850. No arrancar de una vez con los 850. No sé qué otra pregunta. Dice doctora, hay otra pregunta que la genera el doctor Miguel Ángel Gómez Betancourt. Buena tarde doctora, ¿cómo podría evitar el fenómeno somoji? El fenómeno somoji, bueno, ese es muy importante. Entonces, el fenómeno somoji, recordemos que es una hipoglicemia que se hace en la madrugada. Perdón, es una hiperglicemia que se ve en la madrugada secundaria a una hipoglicemia en las horas de la noche. Entonces, es un paciente que amanece con 300, pero cuando uno va y mira, amanece con 300 en ayunas. Pero cuando uno va y mira ese 300 es porque hizo una hipoglicemia de 40 o 50 a las 2 de la mañana. Entonces, lo que hizo fue una liberación de hormonas contrarreguladoras en la madrugada, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, que son todas hormonas hiperglicemiantes y hace que se produzca ese 300 que yo veo. Entonces, para evitar el fenómeno somoji, lo que hay que evitar es la hipoglicemia. Si yo evito que de esa hipoglicemia a las 2 de la mañana, no va a haber esa hiperglicemia de rebote. Entonces, la clave para evitar el fenómeno de somoji es evitar la hipoglicemia. En ese orden de ideas, normalmente ocurre cuando se da o mucha insulina en la noche, una dosis muy alta, o cuando el paciente, por ejemplo, está manejando NPH. Para los análogos no es necesario que el paciente tome merienda, pero para la NPH sí es necesario que tome merienda, por lo que les explicaba el pico de acción, porque pueden hacer una hipoglicemia tardía. Entonces, normalmente, uno debe mirar la glucometría alrededor de las 8 o 9 de la noche a esa hora. Si el paciente está muy bajito, menos de 65, 70, 80, el paciente debería consumir algo, un carbohidrato complejo, para evitar que haga la hipoglicemia a las 2 de la mañana y amanezca con la hipoglicemia de rebote. ¿Cómo evitarla? Ajustando la dosis. Entonces, si yo veo que el paciente está haciendo somoji, le debo disminuir a la dosis basal, ya sea la dosis de la noche, si se está poniendo insulina en la noche, o incluso la dosis de la mañana, si es una insulina que se aplica una sola vez al día, por ejemplo, en una glargina. Le debo bajar más o menos el 10 a 20%, porque, como les digo, el objetivo es evitar la hipoglicemia. Listo, doctora, muchas gracias. Seguimos con la pregunta del doctor Fernando Parra. Doctora, buenas tardes. ¿En pacniflocina tiene igual de beneficios que la dapaglifocina? Y si es, son medicamentos conjuntos, ejemplo. Inicio con la dosis más baja, 100 miligramos 5, o, ven, perdón, mil miligramos 5, o mil miligramos cada 10. Bueno, Fernando, hola. Entonces, dapaglifocina, en este momento ya tiene el estudio dapafc, que es dapafc en falla cardíaca, que digamos que lo pone al mismo nivel de empaglifocina en falla cardíaca, más no en enfermedad cardiovascular. Es decir, hasta el momento de las glifocinas, la empaglifocina es la que mayor beneficio tiene, o mayor evidencia tiene, más bien, en lo que tiene que ver con disminución de riesgo de infarto. Entonces, eso es importante. La dosis, tú debes iniciar siempre una dosis baja para titularla. Normalmente, si es con empaglifocina, se inicia 10 miligramos y se titula 25. La verdad es que son medicamentos muy bien tolerados, entonces no hay tanto lío por eso. Y para dapaglifocina, lo mismo. Iniciar con la dosis más baja y llevarla hasta 100. Perdón, iniciar con 100 y llevarla a 300 miligramos, que sería la dosis para dapaglifocina. Pero la diferencia está básicamente en términos de enfermedad cardiovascular. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, por ahora no se han generado más preguntas adicionales. Vamos a dar 30 segundos más para mirar si de pronto se radican las últimas preguntas en el chat o si nos da por finalizar a nuestra reunión. Tenemos una pregunta de la doctora Dani García. ¿Se debe usar la empaglifocina en el ámbito hospitalario? Bueno, esa es una excelente pregunta. Entonces, tanto, y la voy a contestar aprovechando la pregunta para en general los antidiabéticos orales. El uso de la empaglifocina tiene, usted ya se los había mencionado, el componente de deshidratación, porque es un medicamento que prácticamente es un diurético. En cualquier paciente que tenga una condición aguda no se deberían utilizar porque, pues, evidentemente es un paciente que generalmente tiene un estado de hipoblemia comprometido. Entonces, en ese caso no se debería utilizar. Pero si el paciente está hospitalizado por una condición no relacionada a deshidratación, etc., uno podría dejarle su esquema, como lo viene manejando, para no alterarlo. ¿Listo? Eso por un lado. Para metformina y para los otros antidiabéticos orales como litaglifina ocurriría lo mismo. Dependiendo de la estabilidad clínica, si es un paciente que ingresó por un componente agudo, una infección aguda, intercurrente, deshidratado, febril, etc., se les deben retirar. Si son pacientes que ingresan en condiciones estables, que no tienen ningún componente de deshidratación, ni afectación de su función renal, etc., uno podría dejarlos estables. Otra contraindicación para uso, por ejemplo, de metformina intrahospitalaria, es el paciente con estados de hipoxemia, el EPOC exacerbado, la falla cardíaca exacerbada. Esos pacientes no deberían utilizar porque ahí es donde se incrementa el riesgo de acidosis lácticas. Pero si es un paciente, ejemplo, ingreso con una infección urinaria, pero no tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, está estable, se le puede dejar el maníaco. Perfecto, doctora, muchas gracias por la aclaración. Bueno, doctora, en este momento les vamos a solicitar a quienes están participando con nosotros el día de hoy que nos regalen dos minutos de su tiempo para responder la encuesta de satisfacción. En Conéctate con las Américas estamos trabajando para mejorar de manera constante. Por eso para nosotros es muy importante contar con la calificación para nuestros ponentes y también que nos ayuden generando sugerencias para próximas ponencias durante lo que dura esta estrategia virtual. Vamos a dar 30 segunditos más para la generación de las últimas preguntas y así poder dar finalización a nuestra charla. Por ahora tenemos una pregunta del doctor Santiago Alejandro Gómez. Doctora, ¿al cuánto tiempo de iniciar los antidiabéticos orales? ¿Se debería evaluar su efecto para hacer modificaciones? Listo, muy buena pregunta. Que recuerden, la glicemia debe hacerse mensual. Lo ideal es hacerla mensual y la hemoglobina glicosilada cada tres meses si yo hago algún cambio en el tratamiento. Es decir, yo le empecé, por ejemplo, yo estaba con metformina y le puse citagliptina porque no estaba controlado. Para ver ese efecto debo esperar tres meses. Si en tres meses tomando los dos medicamentos no hay cambio, ya debo considerar que hubo falla y que debo hacer otro tipo de ajuste. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Dice por acá otra, en el ámbito hospitalario para control metabólico con respecto a las glucometrías, también se puede realizar cada tres días o se utiliza esquema RAVI. Bueno, eso es importante. El esquema RAVI, recuerden que es un esquema que se utiliza para corrección en ámbitos hospitalarios y es un esquema que modifica las dosis de un paciente que ya tenía un esquema predefinido de acuerdo a los requerimientos que tenga en ese momento, ¿cierto? Lo ideal es, el esquema que yo les decía de los tres, cuatro días de glucometrías en ayunas es para el ámbito ambulatorio solamente. Para el ámbito hospitalario depende mucho de la condición del paciente. Si el paciente está con un esquema basal, estando hospitalizado, está con un esquema basal, ustedes prácticamente le pueden hacer solo glucometrías en ayunas, no es más. Pero si el paciente está con un esquema basal, o estando hospitalizado, requieren intensificación de las glucometrías, ayunas, precomidas y dos horas poscomidas. Perfecto, listo, continuamos acá con la ronda de preguntas. Por el momento no se han generado preguntas adicionales. Vamos a esperar 30 segundos más. Por ahora, doctora, tenemos varios mensajes de agradecimientos. Sí, eso bien. Agradecemos al doctor Fernando Parra de estar conectado con nosotros. Tenemos varios egresados, la doctora Estefanía Castaño. Sí, veo muchos egresados. Qué bueno saludarlos, me alegro mucho. Marcelo Robledo también está conectado con nosotros. El día de hoy también está participando con nosotros, no solo miembros de nuestra comunidad institucional, sino también docentes. El doctor Gustavo Echeverry Roche estuvo conectado con nosotros. La doctora Patricia Elena Salcedo también. Qué bueno. Están conectados con nosotros los médicos internos de pregrado. Y tenemos presencia de personal de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Central del Valle y la Universidad de Jadería Mexicano. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Esperamos que sigan en sintonía. Bueno, doctora, por ahora, solo mensajes de agradecimiento. Nuestros estudiantes, nuestros egresados, sabemos que guardan profundo aprecio para con su acto académico. De verdad le agradecemos que usted nos hubiera dedicado una horita y media de su tiempo para actualizarnos en temas de gran relevancia clínica para el médico en general o para quienes están como personal en salud. Doctora, de verdad que como institución agradecemos tu compromiso. Para nosotros es un regalo muy grande poder contar con su presencia en esta nómina de planta docente. No siendo más, doctora, muchas gracias por su presencia. Juan Alejandro, muchas gracias a ti. Muchas gracias a la doctora Mónica. Muchas gracias al doctor Jaime. Me parece una excelente estrategia lo que están haciendo y me encanta pues haber hecho partícipe. Saludos a todos los egresados. Se les recuerda con mucho cariño a los internos y a todos los estudiantes que espero que la hayan aprovechado. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias para todos. Les recuerdo que esta charla queda en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Juan Alejandro Monsalve y ahí está todo el material de las charlas que hemos desempeñado desde el mes de mayo hasta la fecha de hoy. Entonces, perdón, desde el mes de abril hasta la fecha de hoy. Entonces, mil gracias a todos por su asistencia. Les mandamos un abrazo virtual con esperanzas de pronto volvernos a ver y a reencontrarnos. Un feliz día para todos. Una feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao.